No, que él estaba durmiendo, estábamos durmiendo en la casa, y él se levantó calladito, abrió la puerta, con la puerta, y se fue para abajo. Cuando yo me levanté, no lo encontré, y dije, me robaron el muchacho, se pedí el muchacho, y lo que hice fue que vine de una vez a la policía. Y estaba aquí, en la libertad, parece que una policía cuando estaba fuera, abajo, lo vio, y en vez de buscar a la mamá, en vez de averiguar por ahí, y lo llevaron. ¿Libertad con qué fue eso? La libertad con, 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 bueno. ¿Ustedes dos viven solos ahí? No. ¿Y con qué tú vives? Yo vivo con mi pareja y mi hija. Con tu pareja, y no estaba ahí tu pareja. Y mi hermana, en ese momento, trabajamos. ¿Y la puerta estaba abierta? No, cerrada con seguro todas. ¿Y cómo la abrió entonces? Aprendió a abrir. Wow. ¿Cómo tú te diste cuenta entonces, ya cuando no estaba en la doctoria? Porque yo me levanto mucho a darle vueltas por eso mismo, porque ahí se levanta, y cuando me levanto temprano a verlo, para prepararle desayuno, no lo vi en la cama. Y la cuesta, cuando la abrió, estaba abierta. ¿Luego qué hiciste entonces? A buscarlo, yo ni me bañaba ni nada, yo no, yo lo que salí a buscarlo. ¿A qué hora más o menos te diste cuenta? Temprano, porque como a las 3 de la mañana yo fui a verlo también, porque lo monitoreo mucho. Fui a verlo, y estaba durmiendo. O sea, tú dices que fue después de las 3, 3 y media, por ahí o 4. Sí, porque yo estaba, él estaba durmiendo, y cuando yo, y cuando, fue más o menos a esa hora, porque estaba durmiendo, y yo me quedé dormida, y después cuando yo me despierto, que voy a buscarlo para prepararle desayuno, no estaba ahí. ¿Cómo te enteras de que él estaba aquí? Porque, porque por ahí cruza mucho la policía. Me imaginé que se lo llevé en una patrulla. ¿Es la primera vez que él hizo eso? Bueno, ¿y cómo te sientes en cuanto a este caso? Mal, porque él estaba seguro en su casa, con su familia, y él no debe hacer eso, porque yo lo he corrido muchas veces, que en la calle los niños no están, y que él no es de la calle para estar queriendo salir para afuera. ¡Gracias!